Hola que tal gente de youtube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos tremendo notición relacionado al anime de Shumatsu no Valkyrie y es que básicamente este anime sorprende al público con un nuevo video promocional de su segunda temporada la tan esperada segunda temporada del anime de Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok está próxima a estrenarse por lo que poco a poco se están empezando a dar a conocer nueva información sobre esta nueva temporada de la serie en esta ocasión el comité de producción del anime de Shumatsu no Valkyrie ha revelado un nuevo video promocional el cual vamos a estar disfrutando a lo largo de toda esta noticia cabe señalar que obviamente como en cada uno de mis videos los videos promocionales o los previos o los trailers no van a estar con el audio original de hecho van a estar silenciados pero si tu lo quieres ver con todo el audio original a través de mi canal de discord cuya invitación por cierto está en la descripción del video lo vas a poder encontrar sin ningún problema además en el sitio web oficial del anime de Shumatsu no Valkyrie se han presentado también a los nuevos integrantes del elenco de voz que participarán en esta segunda temporada de la serie la cual está programada para estrenarse en la plataforma de Netflix en el transcurso del año 2023 recordemos que de momento no tenemos una fecha exacta para el estreno de esta segunda temporada pero de todas maneras cualquier actualización yo se las haré llegar a través de este canal de YouTube y pues bueno gente con el tema de los participantes que van a estar al parecer tenemos a Buda, tenemos a Raiden, tenemos a Heracles o Hércules y obviamente tenemos también a Jack el Destripador y con esto pues obviamente vienen varios otros personajes pero como sea señores la verdad es que se viene algo realmente increíble con esta segunda temporada y pues bueno esperamos bastante esperemos que la serie cuando se estrene en Netflix esté a la altura de las expectativas pero de momento no nos queda de otra más que emocionarnos con los trailers y la información que vayan sacando los del comité de producción de este anime y pues bueno gente espero que el video les haya gustado esto ha sido todo y hasta pronto ¡Chao Chao!